Tras la confirmación del primer caso de infección con la variante británica del coronavirus en el país, el Comité de Operaciones de Emergencia emitió varias disposiciones a fin de reforzar las acciones con los gobiernos autónomos descentralizados para frenar los contagios de COVID-19 y la sobredemanda en la capacidad hospitalaria. La resolución emitida tiene seis exhortos para los 221 municipios del país, entre ellos establecer las normas para controlar los aforos en los diferentes espacios y establecer estrategias que permitan minimizar las aglomeraciones que se generan en las diferentes jurisdicciones, resaltó Juan Zapata, presidente del COE Nacional. El control del buen uso del espacio público, sobre todo generar estrategias adecuadas para bajar el número de las aglomeraciones que se pueden verificar en todas las ciudades del país. Además exige el control y respeto de aforos en el transporte público. Es así que los GATS que tienen la competencia de tránsito deberán generar los análisis de movilidad en su territorio. De igual manera está prohibida la apertura de bares, discotecas y centros de diversión nocturna, entre otras actividades. Pedir que se mantengan cerrados aquellas actividades que no garantizan el distanciamiento social como bares, discotecas, nightclubs, centros de diversión nocturna y afines, pero sobre todo todas las actividades políticas conforme al reglamento elaborado por el CNE. Asimismo, el COE Nacional exhortó a la ciudadanía a extremar la aplicación de las medidas de prevención como el uso de la mascarilla, el respeto de los aforos y el distanciamiento social. Zapata explicó que la situación es preocupante, pues hasta el momento se han registrado 136.300 aglomeraciones. Registramos 43.590 fiestas en domicilios, 306.000 libadores, 276.048 escándalos y lastimosamente en 542 eventos políticos ya reflejamos la presencia de 69.266 personas. Hay que insistir que la crisis sanitaria no ha sido superada. El virus sigue con nosotros y requerimos del apoyo absolutamente de todos los sectores para enfrentar la crisis sanitaria. Asimismo, a partir del 13 de enero, los viajeros que no presenten el resultado de la prueba PCR negativa serán inadmitidos a Ecuador.